Nacho, si me permite, senador, ni el gobernador ni el alcalde y la bancada antioqueña del Congreso. No, la bancada ha hecho todo el esfuerzo. No hay un solo senador de la bancada que no haya hecho, pues, de el centro derecha, salvo los del pacto histórico que han tenido siempre solidaridad con el gobierno y es de público. ¿Vamos siendo senadores antioqueños? Ellos acompañan el reclamo, pero han sido solidarios con el presidente. Ah, bueno, pero al menos acompañan el reclamo. Han acompañado el reclamo, sí, claro, el reclamo. La bancada ha hecho lo que le corresponde. Ha hecho el esfuerzo, ha hecho las proposiciones en la discusión, ha sido derrotado en la plenaria. Muchos han pasado de agache. Aquí son, digamos, aquí hacen solidaridad y reclamo y allá votan por lo que diga el gobierno. Eso, pues, es de público conocimiento. Pero en términos generales, la bancada ha hecho un trabajo buscando resultados que han sido totalmente adversos a la necesidad que tenemos en infraestructura. Creo que algún día María Andrea menciona, y qué pena María me meto en algo, si la bancada antioqueña sí ha hablado con esos congresistas que quizás del Valle, del Viejo Caldas, de todas esas otras zonas que se ven perjudicados porque estos proyectos no salgan adelante. O sea, no se han reunido como una gran bancada de todos los afectados con que estos proyectos no se ejecuten. La gran bancada es la plenaria y las comisiones. Y permanentemente, vuelvo y le digo, no hay un solo congresista que no haya llevado una proposición, que no haya hecho el reclamo, que no haya dejado la constancia. Pero está sirviendo para algo, porque yo no veo que esté sirviendo. No, no, es que es una decisión de voluntad política del gobierno y no nos está escuchando. María Andrea. Era justamente la que estaba preguntando, José Nacho, porque hemos analizado mucho eso, senador, y es que al parecer la fuerza está en la bancada antioqueña, pero no vemos mayor fuerza de esos senadores de los otros departamentos que también les interesa, digamos, este tema de infraestructura. Vemos que los dolientes realmente son los antioqueños. Sí, y vuelvo y le digo, estamos frente a una postura política del presidente, porque cuando uno habla con los ministros, los ministros reconocen, y lo que salen es con argucias diciendo que le hemos dado bastante a Antioquia, que van a cumplir con esos recursos, porque nunca lo he negado que van a cumplir con los recursos, pero no los vemos plasmados en el presupuesto. Lo último que dijo el ministro de Hacienda y que me contestó el ministro saliente de Transporte es que ellos no van a dejar parar las obras, pero que todavía hay tiempo y prácticamente lo que estaban buscando era demostrar que había un atraso en las obras y que por eso no tenían el presupuesto, cosa que es absurda porque yo creo que la ingeniería y la gobernación han hecho un gran esfuerzo por sacar adelante esas obras. Senador, alejándonos un poco de las vías 4G, pero también quedándonos en infraestructura, usted hace poco hacía un llamado sobre lo que está pasando con el tema de invierno en algunas vías del departamento y decía que es importante que se reuniera realmente la banca de Antioqueña para hacer un control sobre lo que estaba pasando en las vías y mencionaba por ejemplo el tema de Fredonia, ¿qué ha ocurrido con esto? Realmente yo ya me escribí, le escribí al nuevo director de la Unidad de Gestión del Riesgo y la respuesta que me enviaron es que la gobernación no había solicitado el apoyo suficiente. Como estamos en receso, ese es un tema que a partir del 20 de julio voy a llevar y es la búsqueda de recursos a través de Unidad de Gestión del Riesgo para apoyar esos proyectos. La gran verdad es que no hay armonía política, no hay armonía territorial, no hay armonía ni hay articulación del gobierno nacional con el departamental. Los funcionarios hacen un gran esfuerzo, pero los firmadores del cheque y los tomadores de decisión tienen una posición completamente adversa a los intereses de los antioqueños y completamente irónica con el esfuerzo que se hace tributariamente desde Antioquia. Ustedes no se vayan a mover, ya volvemos con...